Buenas noches Buenas noches Buenas noches Supongo que vienen a las pláticas prenuptiales, ¿verdad? Sí, sí Eso, eso Yo soy Tomás Mora de Ferreira Y ella es mi futura esposa La señora Alicia de Mora Alicia Ferreira Me Mora Bueno, ustedes saben que el matrimonio es uno de los sacramentos más importantes Sí, claro que lo sabemos Claro, claro Estamos conscientes Es muy sagrado, sagradísimo El matrimonio une a la pareja entre los ojos de Dios Y su objetivo es la formación de una familia Porque piensan tener hijos, ¿no? Muchos, muchos hijos Muchísimos Y deberán educarlos bajo los preceptos de la iglesia Sí Es que yo quiero muchos hijos Llenar una escuela de niños De veras, mi amor Sí, sí, Tommy No sabes lo que me encantaría tener Tomasitos Muchos Tomasitos Caminando por todos lados en nuestra mansión de las lomas Y bañándose en la alberca Y gritando Mamá 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 Sí Sí, sí, sí Muchos O muchas alicitas Ferreiras Tan preciosas como su mamá Corriendo como locas Y gritando Ay, papi Te quiero mucho Ay, Tommy Nada más una cosa, señorita Sí Sí, dígame Cuando se convierte en la señora de Mora Y sea madre Que no pensará vestirse así, ¿verdad? Pásale, pásale, mi vida Gracias Tomasito Hijo ¿Cómo les fue la plática preduciada? Ay, dones Muy bien Muy bien, Tomasita Nos fue increíble Pásale, mi vida ¿Tú crees? Ay, gracias Alicia Ferreira quiere tener muchos hijos, madre No, 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 Virgen Santísima No A mi hija me vas a dar nietos ¡Qué felicidad! ¡Qué maravilla! Gracias, Diosito, gracias Si tu padre estuviera con nosotros se pondría tan contento Sí Señora, no pensé que esa noticia, pues, la pusiera tan contenta Es la mejor que me han dado en mucho tiempo Ay, gracias ¿Por qué digo, nuera? Si eres como mi hija Ay, orejita de perro Ay, gracias Eso sí, ¿eh? Su primer hijo se tiene que llamar Pancracio Padre de Tomás ¿Panqué? No, panqué no Pancracio